Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de InnoVanea. Hoy vamos a dar una pequeña clase de introducción en lo que es la estructura y la semántica de HTML5. Vamos a ver un poco cosas puntuales de qué es lo que vamos a desarrollar y con qué programa vamos a trabajar obviamente todo este desarrollo de proyecto que estamos, digamos, colaborando con una de las asignaturas que nos pone, digamos, en juego un proyecto de investigación. Así que la idea es plasmarlo obviamente en una página web realizada en HTML5 y CSS3 y un poco de javascript para agregar algunas interacciones interesantes en lo que va a ser la página web para la entrega. Este va a ser el primer tutorial, introducción para que conozcan un poco lo que es HTML5, cómo nos vamos a basar y principalmente va a ser en estos tres bloques. Un primer bloque que va a ser estructura, otro que es estilo y funcionalidad. Estructura va a ser todo lo que vamos a ver las primeras clases, que es la estructura básica, digamos, lo que se dice como el armado, el paquete, digamos, el empaquetado de la estructura de HTML5 con sus etiquetas obviamente actualizadas y cómo poder implementarlas luego con diferentes estilos y funcionalidades que iremos viendo más adelante que nos proporcionará lo que es CSS3 y javascript obviamente. Nos vamos a enfocar en estas tres estructuras que pensamos que son las más directas, digamos, y las más eficaces para que puedan, digamos, interpretar todos estos contenidos y los puedan asimilar de la mejor manera ya que en este proyecto que vamos a realizar es muy importante que entiendan toda esta estructura, ya que más adelante cuando quieran desarrollarse un poco más en lo que es código puedan entender un poco más la lógica. Vamos a trabajar directamente en lo que va a ser Brackets, seguramente lo conocen, Brackets.io, que es open source y tiene mucho que ver con lo que es Adobe. La verdad que es muy interesante este editor de texto y lo vamos a utilizar para hacer todo este maquetado en HTML5 y CSS con javascript para el desarrollo de nuestro proyecto. Recuerden bien esta estructura semántica de HTML5 en la que nos vamos a basar estas tres estructuras, estos tres bloques que devienen, digamos, a todo este desarrollo de proyecto y descargar lo que es Brackets para poder comenzar a escribir y codear obviamente toda la página web. Vamos a ir de principio a fin. Esto va a ser un desarrollo lo más básico intermedio posible, así que iremos viendo eso luego en las siguientes clases. Así que no olviden descargar Brackets para poder seguir, digamos, la línea de todos los demás proyectos que vamos a comenzar a realizar. Así que bueno, espero que les haya gustado cualquier consulta. Espero sus respuestas. Así que nos vemos en clase.